El dado que llegamos a esta situación, mis compañeros, por el tema de que los primeros en parar fueron a la orquesta y van a ser los últimos en volver. Claro, ustedes digamos que son quienes acompañaron a los músicos, quienes arman y todo lo demás. Son existentes escenarios. Claro, exactamente. Un armamento llamado plomo. Está bien. Ahora, las situaciones que ustedes fueron de los primeros en parar y por la perspectiva van a ser de los últimos en ponerse en marcha, ¿no? Y al paso que vamos, sí. Sí, porque dado a la convocatoria de los grupos y los lugares que frecuentan, tanto mis compañeros que son sonido, iluminación, pantalla, porteros, choferes, todo lo que abarca el STAS. Bueno, pero no obstante eso, se han puesto en marcha y me decías que hay grupos, que hay representantes de grupos, hay gente del rubro que se está moviendo en Córdoba, ¿no? Sí, sí. En realidad tendríamos que nombrar los vistas, pero por ahí, para no crear la suspicación, ah, es que hay otro bando, no. Nosotros no vamos en contra de la patronal, sino vamos para regularizar la profesión y tener los beneficios y los derechos que hemos perdido y que nunca se lograron. Está bien. Y en el marco de la pandemia se dieron cuenta más que nunca cuánto les hace falta eso, ¿no? Y se saca de lo malo o se va a sacar algo bueno? Porque nos dimos cuenta que muchos empresarios, dueños de orquesta, ni siquiera llamaron al personal para decirle, estás bien. Con esto, Ariel, me estás diciendo que hay un montón de gente, pero hablamos de cientos sin trabajo en este momento, ¿no? Y del grupo, más o menos, creo que del grupo Faría, creo que son como 280. Lo más fuerte, digamos. Está bien, está bien. Pero estamos hablando de una fracción, nada más. O sea, que podemos llegar a hablar de muchísimos más en Córdoba. Y más o menos, creo que van a ser alrededor de 500 personas. En el ámbito puertétero, si te hablas, ¿no? Después tiene Fuego de Flores, Bobbite Rock y todo eso. La gran mayoría no nos conocen personalmente, pero sí conocen de nuestra labor. Somos operadores de sonido, de luces, de pantalla, técnicos, de escenarios, escenógrafos, los que muchas veces te brindamos seguridad y muchas otras cosas más. Somos los que llegamos primeros y nos vamos cuando ya no queda nadie. Somos los plomos, que trabajamos de noche y de día con frío o calor. Somos lo que hacemos porque elegimos esto como nuestra profesión. La llevamos en la sangre, en la piel y en el alma. Nosotros no tenemos fechas más importantes que las de cumplir con cada show. Nuestro trabajo es preparar todo para que el artista se luzca y vos puedas disfrutar de una velada mágica. Y para que cuando vos cantes, bailes, llores, te emociones y le brindes tus aplausos, sentir que un poquito de eso también es para nosotros. Pero hoy, hoy nos encontramos con la triste realidad que nos dejaron solos. Que fuimos los primeros en parar y seremos los últimos en volver a trabajar. Siempre estuvimos en los buenos y malos momentos. Ahora, ahora necesitamos de tu ayuda. Empresarios, dueños de bandas, empresas de sonido, de iluminación, de pantallas, al gobierno municipal y también provincial. Por favor, por favor ayúdennos. No nos dejen solos. Somos simplemente los plomos. Cuidanos.